Bien, este es tu entrenamiento de hombro intensivo. Vamos a iniciar, fíjate en la posición de mis manos, vas a hacer círculos hacia arriba. Iniciando de abajo hacia arriba, van dos repeticiones, tres, cuatro, mantén completamente extendidos tus brazos, no flexiones los codos y gira por completo sin chocar tus mancuernas, ni abajo ni arriba. Hazlo despacio y vas a hacer quince repeticiones. Mantén la respiración y tu cuerpo erguido, tus rodillas ligeramente flexionadas y tus pies también ligeramente separados a la misma distancia que tus hombros para mantener el equilibrio. Terminas esta primera serie de quince repeticiones y inicias con este segundo ejercicio levantando a tus laterales con el agarre puño hacia arriba. Inicias con poco peso, de igual manera tus rodillas ligeramente separadas y tus piernas ligeramente separadas a la misma distancia que tus hombros. Vas a hacer elevaciones, sosteniendo el peso, elevas con firmeza hacia arriba y sostienes el peso al bajar. No dejes caer tus manos para evitar lesiones. No flexiones los codos y mantente erguido. Cambiamos de ejercicio. Ahora vamos de extremo a extremo hacia arriba. En este ejercicio vas a flexionar ligeramente los codos, haciendo elevaciones desde tu hombro hacia arriba sin chocar las mancuernas. Nuevamente en la misma postura, piernas separadas, rodillas ligeramente flexionadas para mantener el equilibrio. Tu respiración debe de ser constante y no dejar de caer las pesas. Esta va a ser una triserie. Estos tres ejercicios haces primero quince, después doce, doce, diez y diez. Después de hacer esa triserie vas a iniciar con esta otra, elevaciones laterales, también con mancuernas. Todos tus ejercicios van a ser con mancuernas. Te muestro de esta otra posición para que veas hacia donde vas a hacer tu elevación. No es completamente hacia arriba ni hacia el frente completamente. Ese fue un ejercicio. Ahora continuamos con el siguiente. Con el puño hacia arriba vas a levantar desde tus hombros hacia arriba. Sin que llegue completamente arriba de tu cabeza. Te muestro. Los codos son ligeramente flexionados, pero esto se hace por inercia. Y mantén la postura. Siguiente ejercicio. Laterales e inclinadas. Las piernas van juntas. Si te fijas en la posición de mis pies, las rodillas van ligeramente flexionadas y tu espalda va recta. Elevación lateral e inclinado. Descansa poquito. Y volvemos con esta. Es una mucho muy similar, pero las elevaciones con el codo ligeramente flexionado y la mancuerna la debes de girar como si fuese un martillo. Fíjate en la posición de mis manos. No choques las mancuernas al juntarlas abajo. Y en este ejercicio las piernas van ligeramente separadas. Muy bien. De este también haces 15, 12, 12, 10 y 10. Gracias. 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 Gracias.